qué tal gente en esta ocasión vamos a enseñarles rápidamente cómo podemos añadir nuestro monedero digital de coinbase a la plataforma de google arbit en esta ocasión vamos a ir a nuestra cuenta de coinbase luego vamos a dar donde dice enviar o recibir entonces le damos la opción donde dice recibir aquí también tenemos que estar seguro del activo que mencionar en este caso sería bitcoin entonces lo que vamos a hacer es copiar esta dirección que sale aquí en esta dirección de btc le damos a esos dos cuadritos y una vez se nos copie vamos a ir rápidamente a la plataforma de google arbit le damos a nuestra imagen de perfil lo hablamos en financieros aquí tenemos rápidamente lo que es donde ponemos podemos poner lo que es nuestra dirección entonces vamos a copiar perdón pegar la que hemos copiado desde nuestra dirección de coinbase nos aseguramos que los dos primeros los dos últimos dígitos sean los correctos luego de ahí vamos a pedir lo que es los dos códigos de verificación y ahí ya lo estoy poniendo le damos a guardar y verán que aquí en la parte superior derecha nos pedirá que confirmemos por nuestro correo y ya estamos en nuestro correo ya que hemos recibido eso le damos al link y luego le damos en abrir y aquí vamos nuevamente a la foto de perfil le damos en financiero y confirmamos que la dirección se nos ha copiado perfectamente vamos a la plataforma de coinbase y confirmamos la dirección es correcta ya una vez tengamos esto ahí simplemente podemos transferir lo que son nuestras ganancias de co abrir a nuestra billetera de coinbase si necesitan alguna más ayuda en la descripción del vídeo les daré más detalles hasta un próximo vídeo bye